¡Adiós! ¡Adiós! ¡Di que con el buen pororo! ¡Y ahora! ¡Andas diciendo! ¡Di que hay una chola! ¡Que si le da agua resulta con tu puesto! ¡Adiós! ¡Anda en los comentarios! ¡Que más tiene la cabeza en España! ¡Más dicho! ¡El movimiento de las piedras del diablo! ¡Catatazola te va a correr! ¡Catatazola te va a correr! ¡Adiós! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Si no te gusta que te pisen! ¡No te gusta que te toquen! ¡No te gusta que te jaden! ¡No te gusta que te aprietes! ¡No te gusta que te aprietes! ¡Yo no sé qué voy a hacer! ¡Con tanto horror! ¡Con tanto chile que se inventan! ¡Mi gente de chocó! ¡Ay, yo no sé qué voy a hacer! ¡Con tanto horror! ¡Con tanto chile que se inventan! ¡Mi gente de chocó! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bien, soltálan! las mujeres una condición cantar esta canción conmigo ahora no soy fanático ustedes son los artistas y van a cantar esta canción ok ustedes la van a cantar pero creo que yo voy a cantar en su talento también dice quiero saber quién es tu bello quiero saber quién es tu quiero saber quién es tu pensamiento quiero saber quién es el mismo que yo por ti siento quiero saber si aún me amas quiero saber si aún me doy todo no te besas quiero saber si aún es tu camino el volvido azul es tu alma y ahorita que la mujer vamos a cantar en los momentos cuando juntábamos un padre cuando sentíamos el tiempo y nos llevábamos juntos por el primer momento quiero desnarte todavía como el marco y me sentía que este es la gana que me quería que no tenerte como lo hicieron a ver esta noche que me senté y demostrarte que nunca dejaré de amarte y el fin de rena como a ti te he dado que hacía lo que puedas por estar a tu lado y te pido el tiempo que no fui abandonado y es por eso quiero recordarte que a mi día valgo quisiera poder decirle desayuno y esto me da para retroceder el tiempo y así podemos verte todo lo que nos ocupa con las cien lo eres Por eso me siento, y quiero saber quién es tu reloj Quiero saber quién es el dueño de tu pensamiento Quiero saber si siempre lo vivo, que yo por ti Quiero saber si aún me amas Quiero saber si aún hay que cantar, no te besaba Quiero saber que aún tenés tu rica, no hay que cantar Yo me voy a partir de un momento que me voy a sufrir Y voy a la vida que nos pide, me voy a morir Quiero saber si aún tenés tu tesoro, y ahora que te fuiste no te imaginas Tú tienes un peligro, observando tu fotografía Me siento en una melodía, no me deseo, tía Quiero saber si aún tenés tu mirada, en el timón y tu pona para jugar Yo me siento que aún me amas, que aún recuerda los momentos que pasó en nuestra cama Cuando me besaba, me acarichaba Quiero saber si aún tenés tu rica, no te beso en mi vida Yo sí sentía que este era la alma y me pedía Quiero saber que no pones, para nunca más perderte Y yo no placer, que nunca dejaré llamarte Quiero saber que eres tu bello, quiero saber que eres el niño de tu pensamiento Quiero saber si aún tenés tu problema Yo no placer, que aún tenés tu rica, no me pierdo el tiempo Quiero saber si aún tenés tu rica, no perderte Quiero saber si aún me hagan, quiero saber que aún te cuentan cuando te estás, quiero saber si aún te dura, pero en distancia en tu alma, yo recuerdo yo sobre yo momento, cuando juntábamos tu cuerpo a mi cuerpo, cuando sentíamos que el tiempo se iba a ir todo, y se matamos un buen firmamento, quiero pensar que todavía, vamos cuando me terminan, y así sentía, que esto era tan así, que quería, en un momento, para nunca más perderte, y demostrarte, que nunca dejaré de amarte, quiero saber que eres el dueño, quiero saber que eres el dueño de tus pensamientos, quiero saber si aún te lo mismo, y no con ti siento, quiero saber si aún me hagan, quiero saber si aún me puede dar la pesada, quiero saber si aún te dura, pero en distancia en tu alma, y no con mi canción en tu alma, ¡Aplausos! ¡Aplausos!